Decenas de conciertos realizados con total éxito y calidad. Un recorrido impecable de eventos y espectáculos a nivel nacional e internacional. Somos la nueva empresa que está revolucionando los conciertos en Colombia. Somos la familia Sírvalo Pues Eventos. Si el concierto tiene calidad y cumplimiento, es porque es un concierto de Sírvalo Pues Eventos. No te pierdas nuestros conciertos en estas ciudades. Bogotá el 4 de marzo. Manizales el 11 de marzo. Medellín el 24 de marzo. Cali el 25 de marzo. No te quedes sin tu entrada. ¡Compra ya! Disfruta con nosotros y Sírvalo. ¡Sírvalo Pues!